La idea es que sea una presentación muy dinámica, por ahí me dijeron que parecía stand-up comedy, pero la realidad es que queremos que se queden con imágenes muy reales de lo que pasa en la realidad, digamos el medio financiero, en la bolsa, y vamos a tener durante la presentación algunos give-outs, algunos regalos, unas mancuernillas de plata, para que quienes vayan respondiendo bien, están bien fáciles las preguntas, para quien vaya respondiendo bien, pues vamos entregando, son tres, entonces son tres preguntas durante la sesión. Entonces si tienen alguna duda, yo esperaría que al final nos juntáramos, nos platicáramos, y pues bueno, pues vamos a empezar. Bueno, ¿cómo opera la Bolsa Mexicana de Valores? Esta es la primera trivia que vamos a hacer, fíjense en la imagen, y esos son los regalos, los puse ahí para que no les toque, pues se queden con la envidia. Entonces, la primera trivia, esta es la primera imagen, la central de abastos, la segunda imagen, el piso de remates como solía ser con las pantallas, los corros en las pantallas, ahorita vamos a explicar qué son los corros, aquí están las pantallas, los operadores de piso, y la tercera, una subasta en Ebay. Entonces, ¿quién me dice las similitudes de las tres imágenes? ¿En qué se parece? Que es un mercado, tiene un oferente, un demandante, un producto y un precio. Exacto. Esos son mercados organizados, aquí de repente pues salen cosas raras, ¿no? En Ebay, ¿no? Un cuate que vende una cita, pero bueno, pues al final de cuentas es correcto, ahorita vamos a ver qué similitudes hay. Sí, se la entregamos, ¿sabes? Perfecto. Desaparecen, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes de lo que estamos viendo? Las similitudes, las emisoras son como los productos que se venden en el campo, llegan y haciendo el simil con la central de abastos, y hago esta referencia, algunos de ustedes dirán, es muy básico, pero de aquí vamos a partir, vamos a ir haciendo un poquito más complicada la presentación. Estas son las emisoras, las emisoras son quienes a través de sus productos, que son las acciones, acuden al mercado de valores, tal como lo hacen los productores, el campo llegan a la central de abastos, y las casas de bolsa que están de este lado son los supermercados. Cuando a mí me dicen, oye, tú trabajas en la casa de bolsa, ¿verdad? Entonces, bueno, no trabajo en la casa de bolsa, trabajo en la bolsa, pero hay mucha confusión entre qué es una casa de bolsa y qué es la bolsa mexicana de valor. Nosotros somos como la central de abastos, nosotros nada más ponemos en contacto la oferta y la demanda, y guardamos, así como este es el simil en Ineval, son bodegas donde se guardan en la central de abastos los productos, y hasta el final está el cliente, el cliente acude a las casas de bolsa o a los supermercados, en este caso, en este simil, pues es al supermercado. Evidentemente, pues aquí está el trader, el que vende en la central de abastos toda la información, todos los productos. Ahora, trasladando esto a productos financieros, las casas de bolsa, las emisoras emiten bonos, son sus productos, digámoslo así, ustedes saben que las acciones son una parte de su capital, y por lo mismo, cuando acuden al mercado de valores, es para que se invite a participantes a tener ese pedazo, un pedazo de esa empresa. Las casas de bolsa están de este lado, ya lo habíamos platicado, acuden para apoyar a los clientes, que no tienen nada que ver con la bolsa, salvo en un caso, que son las operaciones de EMA, pero bueno, el cliente llega directamente a las casas de bolsa, y a su vez, las casas de bolsa interactúan en la bolsa mexicana de valores. El depositante, el custodio, donde se guardan esos valores, es el Ineval, y prácticamente esto es como funciona, como acude el mercado a intercambiar acciones, valores, bonos, mercado de renta fija, mercado de renta variable. Entonces, en fin, el tema es que aquí es donde se ejecutan esas operaciones. Aquí está el piso de remates y aquí están los operadores, que si se acuerdan, pues es similar a que al trader de la central de abastos, pues este es un trader de valores. Entonces, no sé si quedó claro, pero bueno, la idea es que tengan en mente que la bolsa no es la casa de bolsa. Ahora, aquí hay que empezar a ver las personas contra las máquinas. Esto es una evolución y cuando el tema nos los presentaron, pues la idea es que ya las personas cada vez están menos presentes dentro de la operación de la bolsa mexicana de valores, y no solo aquí, sino también a nivel internacional. Un poquito de historia. Pues aquí ven personas que seguramente hoy ya no existen, en principios del siglo pasado. Estos son las pizarras que la verdad se siguieron utilizando hasta el año 1980, por ahí en 89, Hugo, ¿te acuerdas? Que aquí se ponen las cotizaciones. Es el libro, digamos, que hoy conocemos, ahorita lo vamos a ver. Son 123 años de historia. Aquí está Uruguay, que es el recinto central de abastos, digamos, del mercado. Aquí están las personas que van anotando las posturas, las posturas del mercado. Digamos que estas son las órdenes en firme, las posturas en firme, y aquí están operando. Todavía estas casetas, las pueden ver aquí en el museo. Estas casetas, cada una de esas casetas había una casa de bolsa. Recordarán que las casas de bolsa son quienes interactúan con los clientes. Este es el piso de remates. Antes de que desaparecieran los operadores de piso, pues estamos hablando de las personas contra las máquinas. Estos, en lugar de pizarras, son monitores electrónicos, son corros. Ahí se operan diferentes sectores. Las empresas de tecnología, las mineras, las de comercio, se van dividiendo y los operadores estaban a cargo de un corro. Pero operaban ciertos corros. Y las casetas, aunque no se ven aquí, aquí están, cada una de las casas de bolsa tenían como su casetita para que ahí llegara el operador, hablara con la casa de bolsa y interactuara con el mercado. Hoy así es el piso de remates. Esta es una foto de ayer. Tuvimos un evento con Morgan Stanley. Y ya es un centro de monitoreo. Es así como cuando ustedes van a Disney, cuando ven que así que están haciendo el control, no están haciendo absolutamente nada. Lo único que están haciendo es controlando. Pero no están operando. Entonces, realmente, aquí lo único que estamos poniendo son las informaciones sobre las cotizaciones, pero realmente no son operativas. Es solo como una imagen para el piso de remates, oficinas, control operativo. Y aquí es donde se controla la operación. Ahora, nada más como referencia, el arquitecto Juan José Díaz Infante hizo el piso de remates, hizo la Bolsa Mexicana de Valores en 1989. Y la cúpula fue copiada del Panteón de Roma. Si se fijan, pues tiene una similitud. Y de ahí fue copiado el diseño de la cúpula de la bolsa. Incluso tiene el mismo agujerito en medio. Nada más como una referencia cultural. Ahora, en términos de las órdenes de compra o venta, cómo se envían a la Bolsa Mexicana de Valores, dónde se alojan, cómo se casa la oferta y la demanda. O sea, como que ya sé que ahí están, pero cómo llegan ahora con las nuevas tecnologías a la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, antes, hay dos tipos de instrucciones, básicamente. Instrucciones son órdenes que yo mando como inversionista. La primera es instrucciones al libro de la bolsa. El libro de la bolsa no es más que, digamos, el inventario de lo que la gente está dispuesta a comprar o vender. Ese inventario antes se llevaba en estas pizarras. Ya las vimos. Estas también la pueden ver aquí afuera. Es un pedazo de lo que había. Este realmente se trajo de Uruguay. Pero ahora los libros se guardan en bases de datos. Ya no se ven físicamente. Y nosotros hoy tenemos estos libros. Son diferentes libros. Digamos, imagínense que tienes diferentes pizarras, por decirlo así. El libro tradicional, el que es visible, el que manejan operaciones, perdón, empresas que tienes la visibilidad, tienes los precios, tienes quién compra y quién vende. Libros al cierre. Es decir, cuando cierra el mercado, se hace un precio promedio ponderado de los últimos 20 minutos y se opera en ese libro a ese precio. No es realmente un libro, pero el libro del SIC o el mercado del SIC, que es la porción global, operamos acciones que vienen o registramos de otros mercados. Por ejemplo, pueden operar Apple aquí en la bolsa mexicana de valores en pesos. Incluso la pueden arbitrar, comprarla allá, venderla acá, venderla aquí y comprarla allá. Es decir, pueden hacer arbitraje. Midmex, que ahorita vamos a ver qué es Midmex, que para nosotros es muy importante, porque es un libro oculto a precio medio. No sé si han oído la expresión Dark Pool. Un Dark Pool es un libro que es totalmente anónimo. No sabes quién está comprando, no sabes quién está vendiendo, no sabes qué volumen hay, no sabes absolutamente nada. Lo avientas en un pool de liquidez, no sabes quién está atrás, porque no quieres que el mercado sepa qué volumen traes y por lo mismo que no te ganen los precios, o que tú mismo no empujes tu propio precio. Si tú vendes un volumen muy alto al libro visible, pues alguien te está viendo y dices, bueno, seguramente trae mucho más volumen. Entonces, se anticipa la oferta y la demanda. No sé si quedó claro. Entonces, es totalmente oculto. Los cruces por excepción y el BWAP, que es un promedio ponderado del día del precio, a ese precio se opera. Entonces, son varios libros que tenemos en la bolsa. Este es el Dark Pool. Yo no sé quién se le ocurrió vestirse de Darth Vader y Charles. Pero bueno, ¿por qué Dark? Porque finalmente no se ve. Y en Estados Unidos hay más del 15% de los venues son oscuros, no se ven y son muy útiles para operar. El Midmex, que así se llama el nuestro, es el primer y único Dark Pool en América Latina. No existe otro. Brasil trató de hacerlo, la regulación no lo permitió. El hablar de cosas Dark, pues como que a la autoridad no le hace mucho sentido. Y la realidad es que lo como opera es que tú metes tu orden y operas al precio medio entre la mejor postura y la mejor postura de compra y de venta del libro visible. O sea, lo que llaman los gringos es un price taker. Va y hace referencia al libro visible. En el libro visible hay compradores y vendedores, saca la mitad de las mejores posturas y ese es el precio al cual las operaciones se van a efectuar en ese Dark Pool. ¿Ok? La prioridad es diferente. Se da prioridad a quien está operando con su propia casa de bolsa. Si yo ya traía una operación de compra y ahora durante el día me sale una de venta, aunque entre yo después al libro en orden de tiempo, yo tengo prioridad porque yo metí primero una orden de compra. Entonces me voy a casar conmigo mismo. Entonces por eso se llama prioridad miembro o casa de bolsa, volumen tiempo. Después cuál es más grande en términos de tamaño del volumen y luego quién entró primero. Esa es una prioridad totalmente diferente a la que conocemos en el libro principal. El tamaño mínimo de la orden son 5.000 títulos. Era de 50.000, nos pidieron bajarlo a 5.000. La realidad es que hay poca participación local, hay mucha participación de extranjeros, representa un poquito menos del 1% de lo que opera la bolsa mexicana de valores. La revelación de la información, la ley del mercado de valores obliga a que revelemos quién compra y quién vende en una, digamos, en una transacción comercial. Entonces la autoridad nos permitió revelar a temas 3. Es hoy y temas 3, 3 días después, hábiles, revelo quién fue el que compró y vendió. ¿Para qué? Para mantener el anonimato dos o tres días y con eso no se intuye quién va a salir a vender en los próximos días. Entonces el anonimato es muy importante en estos pools oscuros de liquidez. El segundo tipo de envío a la bolsa mexicana de valores es instrucciones a la mesa o las trabajadas, lo que llaman las que trabajas, las que no llegas al escaparate y las tomas o las pones, sino que tú mismo estás buscando la oferta y la demanda. Antes, y aquí está la caseta, la que les decía, son estas mismas, de hecho esta se trajo de Uruguay, pues aquí estaban las casas de bolsa, llamaban de la casa de bolsa matriz a la caseta, oye, cómprame tantas, véndeme tantas, se llaman a los muñecos, los muñecos eran las papeletas donde yo ponía lo que quería comprar, las metías, las subías al corro, a la pizarra, si llenabas la papeleta, la metías, la ponían aquí arriba o las trabajabas, ¿no? Estas son las trabajadas, las que operas entre los participantes. Ahora, ¿cómo funcionan esas órdenes trabajadas? Pues ya son monitores, los operadores de piso desaparecieron y se regresaron a sus mesas de operación a las casas de bolsa. Ya no hay necesidad que estén en el piso de remates gritando, ya se migran a sus casas de bolsa, a sus mesas de operación y ven la información, digamos que estas son sus pizarras, estas son las posturas que existen y ellos van trabajando la orden, van viendo qué compran y qué venden. Entonces, esas son las instrucciones trabajadas o a la mesa, no es para que sepan cómo opera. Este es un esquema ya mucho más técnico de cómo opera o cómo se conectan los sistemas, las casas de bolsa a la bolsa mexicana de valores. Tenemos un triángulo en el cual está este centro, este edificio, que la realidad es que hemos migrado a otros sitios la operación a nivel del motor. El motor, para ir avanzando en el tema, el motor es el que está encargado de agarrar la oferta, la demanda, ordenar por tiempo, por precio las posturas y presentarlas al mercado. Ya después, con otro tipo de algoritmos, de operaciones, se va acudiendo a ese libro. Entonces, tenemos la red financiera, que si se fijan, cada institución financiera tiene dos switches. Tiene un switch con un enlace al sitio principal, que es un sitio que tenemos en Santa Fe, y otro que está aquí en reforma. Entonces, tienes un enlace principal y uno rojo, que es una redundancia en caso de falla. Se te cae este, te hacen algún bache en la calle, pues bueno, ya tienes este. Y este, como se conecta internamente, pues si operas por aquí y se te cae, sigues operando para acá, porque estos dos se interconectan. Y tenemos un centro de datos alterno, que está en la ciudad de Pachuca, en donde también, si falla el centro de datos, pues entonces nos vamos a Pachuca. Es una réplica, una redundancia muy importante para el mercado. Ahora, ¿qué es el monet? El motor de negociaciones, ese software, o sea, le llamamos motor porque mueve operaciones, caza, digamos, eBay tiene su motor, finalmente es una pieza de software que lo que hace es, toma la oferta, toda la demanda, la ordena, como dijimos. Pero a raíz del cambio tecnológico, a raíz de que ya no es viva voz, a raíz de que ya cada vez hay más operaciones electrónicas, pues tuvimos que invertir en un nuevo motor. El monet, motor de negociaciones, porque se llama monet, se liberó el 12 de septiembre de 2012. Realmente es un motor muy avanzado. Yo diría que es de los más avanzados que hay al día de hoy. Fue diseñado, desarrollado por la bolsa. Incluso vimos motores de otros proveedores, de Nasdaq, de NeuroStock Exchange, de otros proveedores. Y realmente vimos que lo que mejor convenía para las condiciones del mercado era desarrollar nuestro propio motor. Procesa una transacción en 90 microsegundos. Es prácticamente instantáneo. Cuando llega el motor, procesarla quiere decir encontrar tu contraparte y regresarte la confirmación de que ya se hizo tu operación, su máxima capacidad son 100.000 transacciones por segundo. O sea, hechos ya, operaciones efectuadas. O sea, es verdaderamente poderoso. Y es 300 veces más rápido que el motor que teníamos antes. Nada más para que tengan ustedes una idea. Ahora, el concepto de colocation, que a lo mejor lo van a escuchar en algún lado, es, dado que es importante estar llegando rápido, que tus órdenes lleguen rápido a la Bolsa Mexicana de Valores, entre más cerca estés, la orden camina o viaja más rápido. Se llama la latencia. Entonces, los servidores operativos de las casas de bolsa, o sea, imagínense que la casa de bolsa se vuelve un servidor, y el nuevo piso de remates, como lo pongo aquí, ya no es el que vemos aquí. Este es un centro de monitoreo. El verdadero piso de remates está en Santa Fe, en donde está nuestro motor, nuestro, hagan cuenta que esto es un anaquel nuestro, y todos estos anaqueles son de casas de bolsa que a su vez tienen clientes adentro, iterando con nuestro motor de negociaciones. ¿Por qué? Porque quieres ganar la ventaja del tiempo de ejecución, el tiempo de llegar al libro, ¿no? Solo hace unos días, incluso fue el día de ayer, anunciamos que vamos a poner un otro piso de remates, por decirlo así, en New Jersey, con la empresa que se llama Equinix, que es un data center igual que tenemos en Santa Fe. Vamos aquí a entregar primero información de mercado, la información de los libros, de las posturas, de lo que está pasando, y lo que vamos a hacer es que vamos a entregar información a los que están operando en Nueva York para que con esa información, esos corros, esas posturas, lo que está pasando en el mercado, eventualmente ellos puedan mandar órdenes desde New Jersey al Monette. Si me explico. Entonces, estamos migrando una porción de la operación para atraer el mercado de Nueva York. Entonces, ahorita, en una primera fase es market data, información de mercado. En una segunda fase será poner aquí los servidores de las casas de bolsa, replicar el modelo y traer las órdenes a México. Esta es una cara de asombro, no tanto por el algoritmo como funcionan, sino porque se están quedando sin chamba. O sea, la realidad es que cada vez hay menos operadores de mesa, operadores que administran órdenes, ¿se acuerdan las órdenes que son a la mesa? Pues prácticamente ya los algoritmos, y este es un ejemplo, no lo vamos a ver, pero son árboles de decisión, son diagramas en dos. Si pasa esto, hace esto. Si sube el tipo de cambio, vende las empresas financieras. Entonces, hay una serie de condicionantes que se van desarrollando en los programas. Este es el, digamos, el layout o el diagrama, pero todo es código. Se ponen en cajas los servidores que vieron. Estos servidores, las casas de bolsa, le piden a sus clientes que pongan sus algoritmos. Entonces, ya no estás operador, ya tienes una máquina, un software, que está mandando, cancelando, modificando órdenes en milisegundos. Entonces, eso lo que hace es vuelve mucho más eficiente la operación, más peligrosa. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero la realidad es que hace mucho más veloz y más profundo el mercado. Este es un ejemplo de lo que tenemos. Nosotros también desarrollamos algoritmos. Los algoritmos más sencillos son aquellos que le sirven a todos. Porque acuérdense que el algoritmo es lo que le da la ventaja a un intermedio, a una casa de bolsa. Entonces, si nosotros desarrollamos algoritmos muy sofisticados, pues le quitamos esa ventaja competitiva o realmente no necesariamente entendemos la necesidad del cliente que está hasta el final. Entonces, nosotros hacemos algoritmos muy sencillos para recibir órdenes y ejecutarlas en el MONET. Por ejemplo, una orden limitada, en donde la orden se ejecutará siempre y cuando se encuentre dentro de un cierto límite definido por el participante. Es un algoritmo. Y va ordenando el libro y va dándote la ejecución o no dependiendo de que tú metas ese precio límite. O una orden a mercado. Estas órdenes son muy peligrosas porque va y ataca esa orden lo que haya en el libro, el precio que sea. Entonces, estas son las que siempre van a estar ganándole a todas las posturas. Siempre va a ganar. Siempre una orden a mercado va a ganar porque siempre va a flotar arriba del libro. Siempre va a estar arriba de los demás precios. Son peligrosas. Hay una modalidad que es orden a mercado con un precio límite, con un precio de protección. Pero son nomás ejemplos de algoritmos. Estos son los nuevos traders, los nuevos operadores. Son gente que no necesariamente necesita ir de traje. Los encuentra uno en chanclas, con camisetas de tirante, desarrollando algoritmos. Son gente que estudió en universidades como Harvard, como Stanford, que las compañías, los brokers, los traders algorítmicos en Nueva York se los pelean. Los cuates ganan dos, tres millones de dólares al año. Entonces, se los pelean porque son gente muy talentosa, sobre todo los hindús. No sé si este sea inteligente, pero los hindús en general son muy abusados para las matemáticas y son gente muy... Entonces, si estudiaran ustedes finanzas, está bien, pero hubieran estudiado en ingeniería en sistemas y luego se hubieran especialenciado en finanzas, pero nunca es tarde de aprender algo de programación. Y este es el efecto. Este es el piso de remates, más bien las mesas de operación de UBS en Greenwich, Connecticut. Estaba así hace seis años, más o menos que fuimos a Nueva York. Me acompañó en ese viaje. Hoy está así. O sea, ¿qué pasó? Pues que ya no necesitas a la gente, ya tienes las máquinas, ya tienes los algoritmos, piensan más rápido, ejecutan más rápido. Si ustedes quieren operar manualmente la pantalla que ustedes tienen frente, nada más parpadea. No hay forma de pescar los precios. Entonces, este es el efecto de estos dos cuates. Ahora, ¿qué pasó en Wall Street? Así era el piso de remates. Hace no mucho tendrá esto unos cuatro años. Ahora, así se ve. Y cada vez se va a ver más vacío. Evidentemente va a haber gente porque estos son los formadores de mercado de ciertos papeles y el New York Stock Exchange guarda cierto romanticismo teniendo gente todavía operando en el piso. A lo mejor no van a desaparecer por completo, pero la realidad es que ya todo se hace a través de algoritmos. Ya prácticamente. Nosotros en la Bolsa Mexicana de Valores, el 98%, un poquito más quizá, de las órdenes que recibimos, son órdenes algorítmicas, son órdenes de ejecución algorítmica. El 1% son órdenes de mesa, órdenes trabajadas. Ahora, las órdenes trabajadas representan el 15% del importe. Todavía representan mucho en términos de importe por orden. Las órdenes algorítmicas son órdenes muy pequeñas. Van y regresan, cancelan, modifican. O sea, son muy pequeñas, pero son muy veloces y consumen mucha memoria, mucho espacio. Por eso tuvimos que cambiar al Monnet, porque si no de otra forma tendríamos problemas. Entonces, vamos a ver tres riesgos cuando uno hace una inversión y lo vamos a ligar a lo que está pasando en la Bolsa Mexicana de Valores. Hay tres riesgos principales. El primero es el riesgo de ejecución. ¿Cómo le hago para que mi orden llegue a la Bolsa Mexicana de Valores? O al New York Stock Exchange, o a la Bolsa de Alemania, o lo que sea. Entonces, primer riesgo, riesgo de ejecución. Este es, seguramente habrán oído, y si no lo oyeron, se los platico, el Flash Crash de mayo del 2010, en donde hubo un, digamos, una venta, un programa de venta, de cuatro puntos millardos, porque allá los billions son millardos, no son como los billones nuestros, allá son miles de millones, en un futuro que se llama E-Mini, un futuro electrónico, que representa una porción del contrato de Sampi. Es un futuro, en donde operan contra un índice. Eso vale gorro para el fin del ejemplo. Lo que sucedió fue que había una venta masiva enviada al mercado. ¿Qué pasó? Que los algoritmos de repente detectaron que había una venta masiva, por alguna razón exótica, empezó a suceder, por ahí de las nueve de la mañana, y empezó, los algoritmos reaccionaron mal, empezaron a detener sus compras, diciendo que hay una venta de algo que no sabemos, para de comprar. Al momento de parar de comprar, la oferta excedió la demanda, y empezó a caer. Y pues prácticamente, ya para las tres, ya traía un rendimiento negativo de casi nueve por ciento, pero automáticamente entraron los algoritmos a hacer una operación inversa, o sea, se dieron cuenta, Rajiv le dio un cambio al algoritmo, y automáticamente el mercado revirtió la pérdida prácticamente al cierre. Fíjense cómo se recuperó, y acabó 3.2 por ciento. Pero estamos hablando de tiempos muy cortos, lapsos muy cortos de tiempo. Nada más para que tengan unidad de las pérdidas que se pueden generar cuando se habla de velocidades tan altas. Entre las 9.49.54 y las 9.50.43, Apple, esta es la clave de pizarra, como se conoce, cayó de 117.69 a 111.27, 35 mil millones de dólares, o el equivalente a todo American Airlines, en un segundo. En un segundo se perdió American Airlines en el valor de Apple. No son juegos, digamos, si es algo serio, el que te falla un algoritmo, es algo que puede causar un problema sistémico muy grave. ¿Qué hacemos en la Bolsa Mexicana de Valores para evitar eso? Porque tenemos algoritmos, hay algoritmos de nuestros clientes, de los clientes de nuestros clientes, y estamos en las grandes ligas. O sea, ya no es la Bolsa Mexicana de Valores, nos estaba el viejito, poniendo, ¿no? Ya es, ya son grandes ligas. Tenemos filtros de mercado pretransaccionales de importe y variación de precio. Si el volumen, si el importe, o sea, lana, es muy grande, pues hay un filtro que detiene la operación. Lo mismo, una variación muy fuerte de precio, 15%, 5% al 15, primero hay una subasta al 5%, una suspensión al 15, automáticamente, hay mecanismos que detienen cualquier distorsión de precio, ¿no? Los rangos de fluctuación dinámicos y estáticos, lo que estamos diciendo, que hay rangos de fluctuación máximo permitido, suspensión de la sesión de remates cuando llegas a un porcentaje determinado, si el IPC, que es ese índice que compone todo lo que se opera, las 35 emisoras más bursátiles, pues si ese índice cae más del 7%, automáticamente, se suspende la operación del mercado de valores. Entonces, hay lo que llaman circuit breakers, como los fusiles de sus casas, se separan la operación, hay una orden, así como a mí los tipos de órdenes, yo mando una orden a mercado y hay una condicionante que pueden poner las casas de bolsa o los clientes que dice cancel on disconnect, dice, si se llegara a desconectar, hubo Telmex, hubo un señor que hizo un agujero aquí y se desconectó, yo ya mandé la orden, como yo estoy desconectado ya no voy a poder cancelar, o sea, mandé algo que ya no puedo tener control sobre él, el cancel on disconnect lo que dice es, si llegas a tener una desconexión, esa orden se cancela, esta la pidieron hace unos 5 años más o menos, este, Goldman Sachs, cuando fuimos a Nueva York dijimos, oye, ¿qué te hace falta por el mercado? ¿Tienes cancel on disconnect? no, 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 pero con ustedes, así de fácil, no, pero con ustedes, entonces, por eso la tuvimos que incorporar, el throttling, que es la cantidad de mensajes que una casa de bolsa puede mandar por segundo, si una casa de bolsa nos manda más de 100 mensajes por segundo, tenemos un regulador, ¿no? les avisamos, oye, te voy a regular y les bajamos a 70, 50, ahí vamos midiéndole para que se controle el flujo de órdenes, ¿no? no nada más es precio, no nada más es cantidad, sino también el throttling, el bajarle, es como afinar el motor, ¿no? y luego un libro de protocolos que son esos procedimientos así como cuando se despresuriza la cabina de un avión, ¿cuál es el procedimiento? se agachan, todo el procedimiento que tenemos que seguir en caso de una falla lo tenemos y lo hemos probado con las casas de bolsa, ¿no? Ahora, el segundo riesgo es el riesgo de elección y buen timing, aquí nos vamos a meter algunas cosas simpáticas, o sea, no sólo cómo me ejecutan la orden, sino qué elegí para comprar o vender, ¿no? porque a lo mejor la ejecución es maravillosa pero compré una mugre, ¿no? Entonces, y no sólo la compré, compré una mugre sino la compré a destiempo, entonces peor tantito, ¿no? Entonces, muy brevemente, ¿qué implica comprar? Este es el tema, en términos de acción, es muy sencillo y esto es lo que las áreas de análisis hacen todo el día, parece muy sencillo pero ahorita no sé por qué no es tan sencillo, el múltiplo de una empresa, el de una acción, cuando uno se compra una acción, es el precio actual de esa acción en el mercado respecto a la utilidad que genera esa empresa al año, es la utilidad por acción al año y te da el número de veces, quiere decir cuántas veces estoy comprando o cuántos años me tardaría en recuperar vía precio esa inversión, un múltiplo de 15 veces quiere decir que aquí costó 15 y genera un peso por acción, ¿sí me explico? Y si es anual, pues me tardaré 15 años en recuperar ese peso, ese es el múltiplo, mayor sea el múltiplo, más cara es la acción en términos conceptuales, no necesariamente es cierto, pero en términos conceptuales, si yo despejo el precio y entonces yo quiero sacar un precio estimado siguiendo esta misma división, tengo la utilidad por acción estimada, esta es la más difícil de obtener, porque atrás de esto hay un área de análisis que hace estimaciones de las utilidades, de las ventas, proyecciones financieras, hablan con el de relaciones con inversionistas y les dice más o menos por dónde va a andar su utilidad proyectada, el analista la divide en el número de acciones y tiene la utilidad por acción estimada, como yo ya sé que el múltiplo es más o menos constante, yo sé que esta empresa siempre se paga 15 veces, yo ya tengo mi precio estimado, no sé si me explico, ya tengo cuánto va a estar el precio de esa acción en el futuro, entonces si yo comparo ese precio estimado contra el precio actual y lo hago en forma de tasa de interés menos 1%, pues te da más o menos cuánto es el porcentaje que va a rendir esa acción, más o menos cuánto me voy a ganar en esa acción tomando el precio actual respecto al que espero y eso se supone que si tienes una tasa mayor a la tasa de costo de capital, pues ya estarías hablando de que compras esta acción, esto es nada más para que sepan más o menos, trae mucho más detalle cuando haces una evaluación por múltiplo, si puede ser esta capital contable por acción, puede ser flujo operativo por acción, puede ser muchas, pero este tipo de cocientes se utilizan para saber qué vale y qué cuesta, ¿no? Otra forma de hacer una evaluación es por flujos descontados, cuánto va a generar de flujos en el futuro esa empresa traído a valor presente y luego lo comparo contra el valor actual, qué tanto vale esa empresa traído a valor presente y si lo veo contra lo que hoy valúo la empresa, valor de liquidación, enterprise value, etcétera, valor de capitalismo, yo comparo traído a valor presente ese valor contra lo que está costando en el mercado es compra o es venta, ¿ok? Es otra forma de hacerlo, es mucho más utilizada esta a nivel bursátil, pero muchas áreas de financiamiento corporativo utilizan esta para hacer una colocación de una empresa, si voy a colocar una nueva empresa en el mercado, ¿a cuánto la debo de colocar? ¿a cuánto la debo de poner en el mercado? Bueno, pues hacen este ejercicio, dicen, mira, tú coloca tu empresa en 13 pesos por acción porque en realidad es que anda en 8 tu valor, entonces sale un poquito más caro, ¿me explico? O, simple y sencillamente se trata de encontrar el verdadero valor de los activos, el método que ustedes quieran, es la única, el único chiste del mercado es ¿qué tan barato estoy comprando respecto a lo que vale? O sea, ¿qué tanta diferencia hay entre? Y esas ineficiencias del mercado es todo el chiste del mercado de valores, es cómo encuentro esa ineficiencia a través del análisis, a través de la investigación, tenemos a Lalo Balciel que es experto en investigación, ¿puedo estar Lalo? ¿no está Lalo? ¿puedo ir andando? Bueno, es encontrar el verdadero valor de las cosas y si eres muy acertado en encontrar el verdadero valor respecto a lo que hay en el mercado y encuentras esas oportunidades, la acción es compra, si está cara, la acción es venta, así de fácil, o sea, ese es el valor y ese es un mecanismo formal de comprar valores en el mercado, ¿no? Otra trivia y aquí están otra vez las mancuernillas para que, si saben quién es, ¿no? A ver, si me dicen quién es y no saben, seguimos a la trivia que es que hizo, ¿no? Entonces, ¿nadie sabe quién es este cuate? No, no, se parece, pero se parece más a Stone Kutner, ¿no? Bueno, Michael Burry, ¿quién de ustedes y el que mienta no hay mancuernillas? ¿Quién de ustedes le entendió la película? Yo no la entendí. La trivia es en qué película salió y cómo se llama en español la película. A ver, ¿te apruebas aquí a la chica? Se llama La Gran Apuesta. Esa es la película, ¿no? Y está basada ¿y por qué se los digo? ¿Por qué es gente? ¿Por qué viene a colación con lo que les estoy diciendo del segundo riesgo que es la elección de un valor? ¿Por qué este cuate hizo las cosas diferente? No se fue, o sea, por lo general en el mercado cuando las cosas son demasiado obvias, desconfíen, porque si no todo se haría rico. Entonces, está basado en el libro de Michael Lewis y bueno, estuvo muy fácil porque la pregunta realmente es ¿por qué qué hizo este cuate para ganar tanta lana, ¿no? Entonces, Michael Lewis escribió The Big Short que hicieron la película. Este cuate es un manejador de fondos que le creyó a esta persona que era un analista, era un cuate que se metía mucho a hacer análisis y fue en contra de lo que estaba pasando en el mercado y ¿qué pasó realmente? Si ahorita más o menos lo entienden ya pueden volver a ver la película porque de verdad cuando salimos mi esposa y yo del cine había unas caras de no manches en el baño y dijeron es la peor película que he visto en mi vida qué porquería que me regrese en Milana no entendí nada, ¿no? Esto se hace referencia a la crisis de préstamos subprime que se dio en 1998 ¿qué fue pasando en Estados Unidos? Estados Unidos estaban hasta por decir hola, ¿no? Hola, ¿cómo estás? entonces los bancos llegaba había de repente sale en el libro que llegaban las strippers y llegaban y decían oye me quiero comprar una casa y qué tipo de trabajo tengas pues soy stripper perfecto ¿qué casa quieres? y bueno daban préstamo para la casa pero no se daban cuenta qué tipo de activos compraban en dónde los compraban la capacidad de pagar ese crédito y entonces ese tipo de créditos malos se fueron dando coches casas todo tipo de créditos al consumo y hubo los banqueros de inversión gente muy creativa ¿no? todo lo que pueda ser empaquetado o sea ¿qué es un banquero de inversión? un cuate que empaqueta todo lo que se pueda empaquetar para vender o fracciona para vender ¿no? entonces estos cuates lo que hicieron es vamos a empaquetarlos y vamos a emitir lo que son los los collateralized obligations los CDOs estas son obligaciones colateralizadas sobre estos créditos o sea empaquetaron los créditos y los sacaron al mercado y los fondos de pensiones y otros inversionistas los fueron comprando pero lo que empezó a llamarle la atención a este cuate que es igual que este y que es igual que este es que las calificadoras de de crédito les ponían triple A cuando estos no se acuerdan que empezaban a investigar oye a ver vamos a ver listado de que contienen esos eran paquetes eran CDs eran este certificados pero no sabían nadie que había adentro era una caja negra ¿qué hay adentro? pues cuando empezaron a investigar y encontraron al stripper y encontraron al cuate que este lavaba coches y el cuate que no tenía trabajo pero había hecho una promesa que iba a pagar y que ya dejara el alcohol entonces pues pero estándar o sea hay una escena en la película donde está el de Fitch Ratings echado en un damastro le dijeron oye no te das cuenta del grado de riesgo que estás asumiendo al calificar bien esto es un sistema too big to fail como dicen es demasiado grande para que colapse pues si colapsó y este cuate inventó o creó algo que se llamaban los credit default swaps son aquí viene la explicación si tienen ahorita curiosidad de leerla pero son primas son digamos seguros para evitar el default de un papel o sea es como si yo le compro a alguien la prima de su coche porque sé que nunca porque yo sé que este cuate maneja muy mal digamoslo así y a mí me van a pagar su seguro es un ejemplo no tan real pero yo voy a comprar un certificado para evitar que si hay un default pierda lana entonces yo nada más invierto en la prima y si hay un default a mí me entregan el capital no sé si me explico entonces esta es una caricatura muy representativa de cómo se complica compré una apuesta de la apuesta anterior que vendí en corto o sea se complicó demasiado el sistema de seguros de este tipo el default swap entonces ¿qué hizo este cuate? fue a varios a varias aseguradoras y dijo oye ¿me puedes vender un seguro que me ampare contra el default del sistema de mortgages en Estados Unidos de créditos? por supuesto está loco o sea jamás se va a colapsar el sistema de créditos a la vivienda o sea too big to fail Freddy Mac Fannie Mae entonces no va jamás pues sucedió ¿no? este cuate empezó a empezó a hacer cada vez compraba más primas y entre más sólidos se ponían esos créditos él pagaba más primas y todos los días le hablaban por teléfono sus inversionistas y dijeron oye ¿qué onda contigo? tenme fe ¿y qué onda contigo? y muchos se salieron ¿no se acuerdan que llegaban cartas diciéndole que era un fraude y todo? bueno pues él apostó algo que se veía venir tuvo intuición estamos hablando de valor él vio valor en jugar en contra por eso se llamaba The Big Short fue en corto él no se fue con la manada a comprar CD él compró primas de seguro de estos créditos ¿no? ahora son burbujas que pasan en los mercados ¿no? este es el este ¿cuál es el de S&P? y tienes la burbuja de las dot coms cuando se pensaba que ya no iba a haber libros ¿no se acuerdan? o sea no iba a haber libros no nos tocó pero no iba a haber libros ya todo iba a ser electrónico la gente ya no iba a comprar libros ya periódicos olvídense este pues resultó que no necesariamente fue cierto los múltiplos que se pagaban por empresas tecnológicas ¿se acuerdan del múltiplo? los años que me tardo en recuperar eran de 70 de 100 veces o sea 100 años me voy a tardar claro a múltiplo proyectado no porque si esa empresa crece en sus utilidades al doble el siguiente año mi múltiplo se va a la mitad digamos mi expectativa se va a la mitad lo recupero antes y si triplica su utilidad se va a la mitad entonces evidentemente si se mantenían constantes las utilidades serían 100 años pero eso no sucede en las empresas por eso el múltiplo proyectado es tan importante el precio proyectado entonces truena la burbuja se desilusiona el mercado de las dot coms gente que compró empresas de tecnología que hoy no existen o sea este American Online o sea pues la quiebra ¿no? y además esto habla del timing que les decíamos hay que comprar pero hay que comprar también a tiempo si compraste acá pues estás hecho ¿no? pero ya cuando todo el mundo sigue comprando dice oye algo no está bien ¿no? se ajusta el mercado se revienta la burbuja de las dot coms vuelve otra vez a crecer el mercado vuelve a crecer la economía de Estados Unidos estamos hablando de 2008 y viene la crisis subprime esa crisis de casas en Estados Unidos que llegó a precios ridículos lo que costaba una casa todo el mundo le daban crédito si a todo el mundo le daban crédito todo el mundo compraba casas los precios de las casas fueron a las nubes ¿no? revienta la burbuja de la subprime aquí es cuando este cuate hace toda la lana 500 millones de dólares vuelve otra vez a crecer empiezan a ver que empieza a recuperarse China se empieza a recuperar la economía de Estados Unidos el empleo y aquí la gran pregunta los que no vean aquí está Donald Trump todo el mundo pensábamos me incluyo que a lo mejor era parte de la debacle del mercado otra vez la tercera burbuja dentro de este periodo más o menos de 15, 17 años hasta el día de hoy sigue creciendo el mercado cada vez hace más máximos históricos ¿por qué? porque están viendo que está creciendo la economía mundial se están estabilizando los precios de petróleo en fin muchas cosas pero bueno esto es importante que lo sepan porque así se comportan los mercados nosotros tenemos un índice igual a este que es el IPC nosotros y el comportamiento es igualito nos vamos siguiendo somos muy tenemos mucha referencia respecto a lo que opera lo que opera Nueva York porque una gran porción aproximadamente el 80% de lo que se opera en México proviene de órdenes del extranjero o sea ustedes lo que vean que se opera en la bolsa de valores el día que hay una día feria en Estados Unidos se opera el 20% el 10% de lo que se opera tradicionalmente o sea quien invierte en la bolsa de valores el 80% son extranjeros entonces ya para tener Michael Burry dijo todo lo que hago es diferente o sea si todo el mundo compra yo vendo y si todo el mundo se anima yo me desanimo y yo desconfío de todo ese es encontrar el verdadero valor de las cosas ya él no se basa en múltiples él algo no le hacía sentido y el tercer riesgo pues este también es complicado es el riesgo del engaño el cuate que te engaña el cuate que te vende aire y este es un caso de la vida real es DiCaprio pero en el papel de Jordan Belfort que fue un gran estafador un estafador tan profesional que hoy da pláticas o sea lo metieron al bote se ganó cualquier cantidad de dinero estuvo 11 meses en la cárcel o por ahí más o menos aquí está estuvo este un rato en la cárcel acusado de este es el mismo bueno el enemigo número uno del inversionista es la avaricia dijo si ya gané hoy mañana gano más y mañana más y es cuando te agarran en la punta de todo el mundo lo ha pasado o los que han invertido pues les ha pasado que la avaricia a todos nos gana pues este cuate dinero fácil no no hay nobleza en la pobreza es lo que dice este cuate lavado de dinero fraude hicieron la película de The Wolf of Wall Street que yo la verdad no sabía de lo que trataba y cuando vivíamos con toda mi familia nos sentábamos hasta adelante a la primera escena así como ratones iban saliendo por el reloj yo sabía quién era pero no había visto la película entonces la realidad y le dije esto es lo que hago todos los días vamos al cine para que vean lo que hago todos los días entonces por allá está mi hijo que me habría dicho puta yo quiero ser como entonces pues este cuate salió y hoy da conferencias métanse a la página de este cuate y da conferencias y viaja por todo el mundo y creo que gana más lana dando conferencias que los fraudes quiso este es otro otro fraude este es otro tipo de fraude crear valor artificialmente destruir valor y comprar valor a eso se dedicaba este cuate ¿no? Buddy Fox y Gordo no se acuerdan quien vio la primera película es muy buena película se la recomiendo ampliamente y tiene unas escenas unos quotes metes a internet y vean los quotes el señor tiene unos unos quotes muy buenos pero Buddy Fox que él trabajaba con él decía oye contrátame porque soy buenísimo para hacer análisis múltiplos tendencias lo dejó un rato que hiciera eso y perdió lana hasta bueno y entonces le dijo es que no has entendido que así no funcionan los mercados como funcionan es tienes que tener información antes que el resto del mercado tienes que deshacer un negocio por sus partes para venderlo en pedazos que es cuando incluso venden el negocio del papá no se acuerdan una aerolínea entonces pues esto no está bien porque al final de cuentas estás haciendo trampa entonces tipos de operaciones ilícitas hay muchas pero estas son las que más o menos me acordé front running saber que puedes llegar antes porque traes información que los demás pero no llegas antes porque seas muy abusado llegas antes porque alguien te ha dado un pitazo y alguien llegó antes que tú o tuviste información o le bajaste a la velocidad de la ejecución de su algoritmo el Rajit le metió un poquito y le hizo perder lana al de al lado y al otro lo dejó pasar primero eso es front running insider trading Marta Stewart se acuerdan que estuvo en la cárcel porque le dieron el pitazo de una empresa de cosméticos metió su lana y la metieron al bote y la veías barriendo con su prisionera la realidad es que es muy penado en Estados Unidos aquí la verdad no tanto aquí la verdad es muy difícil encontrar a alguien que haga esto a nivel de verdaderamente hacer un fraude colosal y manipulación de precio si un valor tiene poca liquidez pues es muy fácil manipularlo con poca lana entonces me voy metiendo me voy saliendo la realidad es que es fácil manipular el mercado si hay poco volumen y si no hay un área de vigilancia entonces esto que ven aquí no es un baño turco es el área de vigilancia de mercados de la bolsa aquí adentro hay gente que se dedica a ver que no pase esto ¿no? que no pase esto tampoco entonces aquí pues por eso no se puede ver para adentro porque pues es este tiene cierta seguridad para entrar y la realidad es que aquí se ve que cada operación es el área de vigilancia de la bolsa que no haya manipulación de precio que no haya fund running que si varía mucho el precio y se suspende le hablan a la emisora a la empresa oye bimbo que onda contigo porque subió más del 15% de tu acción que está pasando seguro se filtró algo bla 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 y hay lo que se llama el evento relevante tienes algo que reportar no lo tengo nada entonces vigilancia manda un evento relevante para todo el mercado bimbo no tiene nada que reportar fue una operación normal es la forma que se vigila el mercado pero aún así pues hay gente muy pilla esta es la tercera trivia y esta que bueno está mi jefe porque entonces me corre porque yo soy más de la idea de que esto es un comediante Will Rogers que dice que compra compra terrenos y espera ¿no? y este porque ya no hacen más de eso o sea ya es ya no se producen más terrenos ya los que hay si los agarras son tuyos ya no vuelve a ser de nadie más pues sí pero la trivia es ¿cómo le hago para comprar terrenos en la bolsa mexicana de valores? ¿quién? la grito de nuevo fibras ¿no? entonces las fibras o sea y estas para que no me corran porque si no si aquí hubiera acabado la presentación pues no las fibras se negocian en la bolsa mexicana de valores y son lo que el equivalente a los rates en Estados Unidos que son fideicomisos en los que se depositan los beneficios de centros comerciales de carreteras y son instrumentos que pueden ustedes comprar y vender en el mercado y bueno pues han sido en México mucho más rentables que en otros mercados un boom impresionante porque además tienes la facilidad de que aquí puedes salir el momento que quieras tienes liquidez cuando compras un terreno pues a ver quién te lo compra y corres el riesgo de que como no son muchos terrenos es uno solo y te fue mal y lo compraste en una zona que no tiene plusvalía pues te estás arriesgando entonces las fibras son un grupo de valores un grupo de activos en terrenos centros comerciales carreteras todo esto edificios tiendas de parte que se meten en este fideicomiso y tú obtienes ese beneficio como accionista entonces en resumen lograr una buena ejecución de la orden que traigas la quieres a mercado la quieres al libro la quieres a la mesa la quieres en un libro diferente la quieres en el en el dark pool la quieres este tú tienes que decidir conocer muy bien qué tipos de órdenes hay luego encontrar incluso va primero esta primero encontrar el valor de lo que estás comprando como sea que verdaderamente hagas un ejercicio de análisis que no te vayas solo voy a comprar las que empiecen con A ¿no? y mañana las que empiecen con B las vendo y así o sea no manejar por intuición porque ya vimos que las pérdidas pueden ser muy fuertes y alguien te va a ganar alguien más inteligente que tú alguien que sí hizo su chamba y alguien que sí estudió entonces el timing también es importante cuándo en qué ciclo de la economía estamos estamos ya acabando un ciclo expansivo estamos empezando no es la gran duda ahorita con las tasas que se han ido aumentando para frenar un poquito el crecimiento de Estados Unidos pues te implicaría que puedes seguir este ciclo expansivo pero pues ya lleva un rato ¿no? y pues actuar de forma ética en el mercado al final de cuentas la gente sí acaba en la cárcel ¿no? y actuar de forma ética en este tipo de prácticas implica pues que siempre va a haber un pillo ¿no? y siempre va a haber alguien que esté dispuesto a hacer algo indebido entonces pues un poquito esa es la esa es la presentación no sé si tengan alguna pregunta aquí al frente por favor ¿qué tal? gracias bueno bueno primero agradecer qué presentación tan excelente muchísimas gracias bueno dentro de la presentación hablaste de la parte tecnológica y creo que fuimos viendo y gracias por llevarnos en este camino cómo ha ido evolucionando por favor el comentario es el siguiente recientemente el director del Banco de México hablaba de los robots que se compran y venden acciones en segundos y que pueden poner en riesgos incluso una economía de un país ¿podemos abundar un poquito en este tema? gracias los robots son los algoritmos o sea le amo robots pues porque para que más o menos entienda que no es un ser humano que está que está atrás de una ejecución de una orden pero la realidad es que son algoritmos en donde tenemos a los programadores que los hacen y es lo que bots algoritmos sistemas de ejecución como lo quieran llamar no son gente digamos eso es lo mismo mi pregunta mi pregunta es si comentas que ya los traders van a desaparecer o van a disminuir entonces me imagino que las figuras 4 y 5 de la MIP tienen que evolucionar entonces ¿qué me puedes comentar respecto a eso? si bueno el que desaparecer es demasiado drástico porque ya vimos que hay una cosa que se llama formador de mercado siempre va a haber alguien que esté dispuesto a administrar las órdenes de alguien más hay gente que no por ejemplo una FORE lo que se llama la porción institucional que son Afores fondos de pensiones por lo general son muy cuidadosos en no mandar órdenes algorítmicas eso es para una porción del mercado ¿se acuerdan que decía yo que aunque sean el 99% de las órdenes ejecutan el 85% del importe todavía un 15% muy importante que son órdenes muy grandes con pocas de motos muy grandes pero con poco número de órdenes entonces la parte algorítmica si ha desplazado a muchos de los operadores pero no van a desaparecer porque los operadores están sofisticando cada vez más los que quedan se vuelven más estrategas se vuelven más empiezan a dar otro tipo de valor otro tipo de servicio apapachan más al cliente viajan con ellos les enseñan nuevas alternativas operativas nuevos tipos de órdenes es otra dinámica se vuelven más promotores vendedores operadores entonces sigue siendo vigente esa figura en la MIR sigue siendo vigente conocer qué tipo de posturas existen porque aunque tengas un algoritmo si no sabes qué posturas hay pues cómo lo programas y si no sabes cómo funciona un orden oculta o una una orden iceberg o una orden pegada o lo que sea pues es difícil que puedas programar un algoritmo entonces si ha habido mucha migración de operadores a fondos de pensión muchos operadores tengo amigos que en interacciones eran los directores de la mesa y se fueron a ser los directores de las mesas perdón de los fondos porque traen la experiencia operativa y tienen ya un conocimiento estratégico de qué vale y qué no vale para meterlo a los fondos de inversión entonces no va a desaparecer completamente la figura pero ha perdido relevancia mi pregunta es referente a la parte un poquito legal en relación de conocimiento al cliente prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo todas estas prácticas se asignan directamente a las casas de bolsa y qué hace la casa de bolsa en caso de que detecte que alguno de los usuarios está operando con dinero las casas de bolsa tienen la obligación de reportar cualquier operación anómalo o cualquier operación que suene a lavado de dinero incluso los contratos de intermediación bursátil tienen cláusulas muy específicas hoy por ejemplo en la firma electrónica no existen los contratos de intermediación bursátil o sea cuando en otras industrias ya confirmar electrónicamente algo ya es suficiente las casas de bolsa tienen que ir con el cliente verlo físicamente cotejar la credencial del lector con la persona donde vive estas prácticas preventivas pues minimizan el riesgo siempre va a haber bed force en el mercado pero la realidad es que se ha minimizado muchísimo ha habido casos de lavado de dinero en instituciones bancarias en México es porque las mismas instituciones lo hacen olvídate de si es el cliente entonces ese tipo de operaciones pues evidentemente están reguladas tienes que dar aviso a las autoridades o sea estás obligado no puedes quedarte callado es más incluso si tú sabes que tú y las áreas de compliance en las bolsas de valores en las casas de bolsa tú sabes que alguien está cometiendo un ilícito tienes que reportarlo a tu jefe inmediato si no eres cómplice entonces si tú ves que tu jefe pues anda cascándose en el mercado pues vas y lo denuncias ni modo ¿por qué? porque pues es una forma de cuidar la integridad del mercado pero está regulada en términos del lavado de dinero las casas de bolsa están obligadas a dar cursos de capacitación en lavado de dinero tienen que demostrar que los empleados cursaron esos temas y como te digo la contratación de cuentas bursátiles tiene que ser de forma presencial de cuentas en el caso lo que me da no 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 Gracias por ver el video.